Ehm... 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 Pero vamos a ver... Hijo mio... ¿Ahora? 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 Sí, sí, prueba, prueba Prueba ancho de banda, prueba Que no sé, no sé si se está grabando o no A lo mejor estoy hablando, yo te falo como un tonto A ver... Esto está, pero... Pero, pero, pero... Ehm... ¿Sí o qué? ¿No? Uh... ¿Ahora? 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 ¿Si no? ¿Estamos en ello? Pero... Debo intuir... Debo intuir por tanto... Eh... No sé... Está haciendo cosas muy raras esto, eh... Gamecast... Gamecast... ¡Ay! ¿Qué programa nuevo, entonces? A saber... ¡Hola! ¡Vivan los antidisturbios! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ahora estamos! ¡Maravilloso! ¡Perfecto! ¡Vamos para allá! Yo creo que está... Voy a intuir... Voy a intuir... Voy a confiar... Voy a esperar... Que está... ¿Puedo? Ahora, ¿no? ¡Click! ¡Click! ¡Uy! Vale... Pues justo donde... Desde donde lo dejamos... En Half-Life... Nos quedamos aquí... Y sí que hay que nadar... Qué gorrería esto, tío... Precaución... Sigue un vital... De limitar... ¡Ay! 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 ¿Qué hago? ¡Ah, bien! Subo por la maldita catarata... ¡Claro que sí! ¡Está bien! Pero... ¡Oye! ¿Por dónde subo? Bueno, por... Por aquí... Pero... Si que habrá que... Si que habrá que ir por encima de las tuberías... No, no tengo la pinta... Si no... Esto ya no me baja radiación... No sé por qué... Pero aquí me tira... Ah, vale, por aquí... Jope... Vale, vale... No, no... Por aquí no era... Por aquí moría... Ya lo vimos... Que por aquí me ahogaba... Esto... Esto... Por aquí ya fuimos, ¿no? Que aquí me ahogaba... ¡Ah! Pues mira, no me ha ahogado... ¡Ah! Pero que por aquí volvía al mismo sitio... ¿Entonces? Ahora me voy a subir... A ver... Vamos a ver por dónde es... Al menos... Es que... Es que... Seguramente no me tenga que... Caer... De esto... Seguramente... Me he caído dos veces... Seguramente no me tenga que caer... A ver un momentito... Que mire... En el directo... Que me da... Me da un miedo... Tengo un miedo con... Porque el programa es nuevo... Y cosas así... Y me da miedo... Que no se esté grabando... O no esté haciendo lo que debe... Que no se esté portando bien... Eso me da miedo... Eh... Eh... Vale, hombre... En teoría la debería ver... Uff... Se ve feo... Pero se ve... A fin y al cabo... Se ve la cosa esa de X-Split... Solo tengo que cambiar... Vale... ¿Y ahora qué? Es que por aquí no quepo... ¿O sí? No, no... No es que por aquí no quepo... Ah, vale... Jope... Vale, tío... Yo qué sé... Vale... Jope... Voy a ir sin vida, ¿sabes? ¡Sí, hombre! Bueno, ahora me voy a suicidar... Ahora muero... Y ya está... Eh... Muerto... Morí este, Gordon... Vale... Ahora vamos a hacerlo bien... Leñe... Ahora lo hacemos bien a la primera... Ahí... Ya está... Ahora, la pregunta... Mi pregunta es... ¿Cómo... How... Com... Coman... Es que YP a River... Desde aquí, ¿no? Digo yo... ¡Ay, no! Sí... Espérate... Había una de estas... ¡Ah! Maravilloso... Me he hecho daño, ¿en serio? Bien... Avanzamos... Llevo esto porque quiero disparar... Contra algo vivo... No he disparado todavía contra nada con esto... Quiero matar a alguien... ¡Ay! 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 He muerto... ¡Ostras! ¿Cómo he muerto? Pero si... ¡Wow! Pero si no hay... Pero si no hay forma de supervivencia... Bueno, sí, cayendo en la vida... ¡Ope! ¡Uy! ¿Qué puesto? Este explota, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Bombas! Vale... Me voy a romper... Que todo esto parece tener un montón de cosas... ¡Venga, hombre! ¡Ay! ¡Vamos allá! ¡Cucú! Energía para querer y poder... ¡Es necesario! ¡Uy, qué grande! ¡Eso es muy grande, tú! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Vale, vale, vale... He muerto... Vale... Eh... Esta cosa es muy grande, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Quítate! Vale... Este es un tiro muerto, ¿no? No... ¡Ay, no! No me acuerdo si había una Magnum... En el... En el Half-Life 2... Ahora no me acuerdo... Si había una Magnum... Como tal... Pues sí, pero parece ser que esta es... Una balon... ¡Ay! 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 ¡La copeta! ¿Por qué gasto balas? ¡Tantas! ¡Ahí! ¡Esta! ¡Jope! ¡Pero dale! ¡Ah! ¡Freeman! ¡No te has ofuscado, eh! ¡Dame eso! ¡Ay! Vale... No sé... Intento quitarles la metralladora... Pero no puedo... Vamos a ir por aquí esta vez... Bueno, no... Hemos ido por aquí... Que analice... ¡Uy! Vale, vale, vale... Pero aquí estaba la piedra... Vale, vale... Al menos tengo bastante munición de eso para... OP... Vale... 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 ¡Que no me toques! ¡Uy, un bicho! ¡Ah, sí! ¡Sólo! ¡Hombre mía! ¡Eso! ¿Cómo quitan tanto daño en proporción a la basurilla que son? ¡Uy! Vale, la munición de esta hay que cuidarla, ¿eh? Como si de un hijo se tratara cada bala. ¡Ay! 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 ¡Buah! Lo mejor para estos es eso, ¿eh? La pistola normal. ¿Ya me hundió toda la vida? Si no he cogido nada. ¡Uy! Ha petado. ¡Ah! Puedo cerrar la puerta. Esto no me... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! No es muy tranquilizador. ¡Eh! Sube para arriba. No será... ¡Jo! Niveles de toxina en la sangre. Ojalá fuera eso. Oye, tú... Me lo he encontrado la palanca, ¿eh? ¡Uy! Vale. Espera. Si hay una bala... Vale. Pues espérate. No. Hago... ¡Hola! Y me escondo. Vale. Hasta que si no, muero, ¿eh? Vale. Este hay que hacerlo con cuidado. Porque si no, me caigo. ¡Uy! ¿Tú qué? Eh, aquí había alguien. Se lo ha llevado. ¡Asoma! ¡Asoma! ¡Toma ya! ¡Asoma! ¡Asoma! Tengo un burrao de balas de esto. ¿Qué pasa? ¿Que no hay más en todo el juego después? ¡Eh! Te he visto, ¿eh? Maravilloso. ¡Hola! Perdona que te diga. Te voy a tirar una granada. ¡Ah! ¡Ha sido rápido! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! En verdad, ¿no? Uy, mira, balas. Hay latas y no hay nada útil. ¡Ay! 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 ¿Tú qué? ¡Ay! 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 ¡Hombre, ya! Está rotísima, ¿eh? La... La... La magnum. No se oye cuando recargo. ¿Por qué? ¡Uy! ¡Calla! ¿Cómo me ha soportado un disparo de esto? Esto es muy fuerte. Vale, espera. Vamos a... Vamos a... ¡Uy! Por aquí. ¡Eh! Granadas. ¡Y vida! ¡Sí! ¡Vida! De la buena. Vale. Quería limpiar eso, sí. ¡Uy! Cositas. Son granadas de esas que se pueden colocar y... Pero eso yo aún no le he visto uso, ¿eh? Es que te he visto, Ganyan. ¡Uy! A ti no. Ni a aquel de allí. ¡Hola! No lo había visto. ¡Hola! Vamos a ir por aquí, ¿eh? A callar. ¿Pérdida de sangre? ¿Qué va? Soy así. Que soy rojo de por sí. ¡Viva Lenin! ¡Me cago en! El tonto aquel. Me ha hecho lo mismo dos veces. Que ha explotado. ¡Ey! ¡Balas! ¡Uh! Mira, vuelvo a tener un montonazo. De esto no. Que bien que el gobierno guarde sus provisiones en cajas tan obvias. Vale. Vale. Son granadas de esas que no les veo uso, ¿eh? Es que no, no, no sé. No les veo uso. ¡Eh! Mira, por aquí había un hombre. ¡Hola! Por aquí era donde habíamos ido. Por aquí era donde había... Sí, eso. Que había salido un hombre. Leñe. ¡Eh! ¡Bum! No sé. ¡Uy! ¡Ay! Te he visto, ¿eh? ¡Headcraft! ¡Uy! ¡No me dispares! ¡Soy de los tuyos! ¡No! Granada. Supongo que las granadas esas que se colocan tendrán mucho uso, pero yo no se lo veo. El del speedrun las coloca y se sube encima. ¡Ay! ¡Hola! ¡Uh! ¡Uy! ¡Jopé! ¡Uy! Espera, a ver si hay algo por aquí. ¡Oh! Escudo. Dame algo de escudo. ¡Vida! Y nada. ¡Son infinitos! Hay que pasar. ¡Uy! ¡Ha petado esto! Muy bien. Alguien lo ha hecho petar. Pues vámonos. Esto explota. ¡A callar, hombre! El juego Black Mesa, que es una remasterización indie. O sea, indie no. Por un estudio aparte del Half-Life. ¡Me da miedo! No, no me lo quiero comprar. Me da miedo. ¡Uy! Un ventilador. Averigua. Adivinaos para qué va a ser. Yo estoy yendo muy decidido, ¿eh? Sin saber bien... Eh, mira. Por aquí. Casi. Hasta arriba no llego, ¿no? Vale, no. Hasta aquí. Hasta aquí sí, pero no llego, ¿eh? No llego porque voy sin velocidad cuando entro. Así, ¿no? ¡Oh! Vale. Ya está. No sé dónde estoy. Ya me he perdido. ¡Uy! ¡Ah, vale! Esto era esto. ¡Jome! Vale, o sea... Vale, o sea... Vale, ¿yo he seguido bajando o he continuado? Vamos a bajar hasta abajo del todo y de ahí vamos subiendo. Yo qué sé. Vale, esto es abajo del todo. ¡Ay! 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 ¡Oh, tío! ¡Qué genio del disfraz! Hay pececillos. ¡Ah, vale! Había cajas parando un motor. Vale, esta no se abrirá, ¿no? Vale, pues primero había que venir aquí. ¡Ah, hemos quitado el agua! No sé, era una bomba de achique, entonces. Me encanta decirlo. ¡Bomba de achique! ¿A quién se le ocurrió? ¿Achique? Vale, esto sigue sin subir. Y esto es que sube, pero no mucho. No llega hasta arriba del todo. Bueno, arriba del todo tampoco nos interesa ir, ¿no? ¡Ahora! Ah, vale, ahora. ¡Ostras! ¡Qué falso! Pero, aún así, esto no. ¡Ah! ¡Puedo saltar! ¿Puedo saltar? Y avanzar más. Bueno, de todas formas, es que arriba es arriba, ¿eh? No es... No sube... Ah, no, bueno, sí. Sí que subes más. Bueno, no, porque es por aquí. No, es esto. Y aquí ya hemos estado. ¡Uy! 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 ¡Me habéis asustado, tíos! ¡Hala! Por tonto. Vale, hay que bajar esto. Ponga. ¡Baja! ¡Te lo ordeno! ¡Sube! ¡Te lo ordeno! ¡Uy! ¡Esos son unos genios el disfraz! No sé. Hay algunos que duran mucho, otros que duran poco. A todo esto... Espera, el siguiente vas a ser tú. Toma ya. Vale. Vamos mal de vida, pero bueno. Vamos bien de munición. Eh... Se supone que todo esto era para... Algo. El gigante, ¿no? El gigante sigue ahí. El gigante no lo hemos tocado. Vale. ¡Uy! 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 ¡Muero! Me cago en... ¡Uy! ¿Esto aquí? Vale. Pero que me refiero que esto, lo de activar las células de energía, era para... ¿Qué? Para ir ahora por el gigante ese, porque como ha cambiado cuando he vuelto... Ahora que he vuelto hacia atrás, había más soldados diferentes. Estos dos, que ahora van a morir directamente. Ahí está. ¡Vámonos! ¿Quién ha muerto? Gracias por librarme del headgrab. De verdad, gracias. Ha molado, eh. Mucho. Voy a topar de esta munición. ¡Ja! Pringao. Vamos con toda la vida. Vamos perfectos. Vamos a poner el gigante ese. Me cago en la leche. Voy a intentar no caerme en esto, por favor. Vale. Ay, no. No era por aquí. Era bajo abajo. Ahí la puertecita. ¡Hola! Yo estoy volviendo, siguiendo la lógica de que han cambiado. Ahora hay más enemigos. Y si hay más enemigos, significa que algo ha cambiado. Por aquí no he venido antes. Podría haber venido. Hola. No voy a conseguirlo. Sigue tú solo. No me puedes atacar, ¿verdad? O sí que puedes. ¡Ay, ay, ay! Sí que puede. De forma un tanto falsa, pero sí que puede. ¿Qué ha hecho esta palanca? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué ha hecho esta palanca, per se? ¿Ha cambiado el raíl ese que había? ¿Todo esto era para cambiar el raíl? Y ahora ir a por... Si hemos cambiado el raíl, ahora podemos ir con la baboneta, ¿no? Lo he intentado. Esto estaba roto, madre. ¿Y si te reviento? No, ¿verdad? Algo me dice. ¡Uy! No, pues te hacio esto todo el rato y no sé yo bien... ¿Qué dices? Yo intuyo que es así, pero... A saber, ¿sabes? Flipando. Os habéis quedado. Todo tranquilo. ¡Uy! Ha tirado una granada, ¿verdad? ¿Sí? ¡Que te calles! ¿Qué me importa, un chusco? Pone seis... Esto tira bombas, ¿no? Por fuerza esto tiene que tirar algo. Con el clip derecho. A ver... ¡Sí! Tira bombas. Muy bien. Ahora sabemos que tiramos bombas con esto. Tenemos cinco. ¡Polgo de ring! Ahora aquí no había nada. Ojo, no me caiga al silo otra vez. ¡Ábrete! ¡Palve! ¡Ciérrate! Bueno... Guardado rápido. No quiero volver a hacer esto mil veces más. Y algo me dice que voy a morir. ¡Uy! ¡Hasta luego! Me he asustado. Me he asustado, perdonad. No he... No he computado bien. Pero vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre cuando pulso esto? Cambia eso, ¿no? Vale. ¿Y ahora? Ahora no. Ahora voy, ¿no? Voy a por la vagoneta. Bueno, estoy por aquí. Pero para ir a parar la vagoneta tengo que pasar por encima del hombre este. Por delante, vaya. Del hombre este. Y este hombre es muy hardcore. ¡Mira eso! ¿Te pega al ojo? ¿Qué hace? ¡Quiz! Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¡Ay, espérate! Si la vagoneta no había ni avanzado. Entonces... No hay que activar esto primero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Jope! ¡Ay! Lo has revivido en cuanto he venido, ¿eh? A mí no me engañas. Entonces primero lo giramos así. ¡Uy! ¡Jope! ¿Qué colega? ¿Qué colega? ¿Y cómo oye? ¿Cómo pasó a este hombre? Ese es muy grande. ¿Corriendo? Ah, no está conectada. ¿Era eso lo que teníamos que conectar y no hemos conectado? A ver, ¿por aquí a lo mejor? Por aquí no hemos venido. Por aquí ha salido el bicho este, parece. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, que puede venir! ¡Cucu! Vale, tiene que ser algo así. Distraerle aquí. Vale, ahí está la computación. ¡Qué grande eres, me desleche! Ya, ya he activado lo que se supone que se va a activar. Ya está, ya lo he activado. Ya, ya, ya sé cómo hacerlo, ¿eh? Madre mía, la que te va a caer. ¡Ahora! ¡Corre! ¿Le puedo colocar bombas de estas? ¿Ahí? Quédate ahí. ¡Cucu! ¡Uy! Ven aquí. ¡Ven pa' acá! ¡Pa' acá! ¡Ahora! ¡A correr! ¡Curri! Espero que te quema igual, ¿eh? ¡Uy! ¡Me lo he cargado! ¡Ja! ¡Oh, muy bien! Ha reventado. Está hecho. ¡Y ya está! ¡Así de fácil! Sí, este juego es facilísimo. Vale, ahora activamos la palanca. Y ya está. Y ya está. Cuidado que no me haga daño. ¡Hola! Claro que lo tienes. Vas a morir. Vale. No, no, no. No. No eres matable. No sé. Yo creo que... Después de tantos disparos en la cabeza como te he dado... No sé yo... Si no eres matable, no lo seas, ¿eh? Da igual. ¡Vamos pa' allá! ¡Bien! ¡Uhú! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, yo qué sé. Esta velocidad, digo, no reventará. ¡Eh, ahí había! ¡Ah, había algo! ¡Ey! ¡Frena! ¡Había algo! Tengo cuatro bombas. Todo está... ¡Eh, hola! No te vas a creer el picho gigante que había atrás. ¡Frena! ¡Te he estado esperando! Uno de tus colegas científicos... ...me pidió que tenías un mensaje. Tienes que usar este viejo sistema de raíles para llegar a no sé qué cohete de lanzamiento de satélites. ¡Ya! No sé dónde está exactamente. El viejo estaba tan preocupado por salir de aquí con vida que no me lo dijo. Lo importante es que los militares cancelaron el despegue. Así que cuando encuentres el cohete tendrás que subir a la sala de control y lanzarlo tú mismo. ¡Wuah! El viejo dijo algo sobre cierto equipo Lambda y que el satélite tendría que estar en órbita para poder arreglar este desastre. Desastre. ¡Oye! ¿Te vienes conmigo? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ese me ha matado, eh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Eso ha sido buenísimo, tío! ¡Ostras! ¡Me lo he llevado! ¡Y ha petado! Vamos un poco más lento. Hay que saber quién hay por ahí. ¡Vamos! ¡Sí! Vale, tal vez está electrificado, ¿no? ¡Uy! ¡Hola! Te he visto, eh. ¡Quieto! ¡Ahora! Tío, la energía no se deja atrás. En este mundo capitalista, la energía es lo más importante. ¡Ay! ¿Y cómo elijo hacia dónde? Yo no elijo hacia dónde, eh. Va hacia dónde quiere. ¡Ay! Eh, pero... ¡Un momento! ¿Puedo cambiar la vía? ¡Ay! ¡Ay, vale! Está electrificada. Esto no lo puedo cambiar. ¿En serio? ¿En serio? ¿Con un golpe? ¡Ay, Dios! Ahí me he quedado enganchado, ¿verdad? A ver si puedo salir de una forma muy ortodoxa. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ja! Soy un pedazo de genio. Vale, entonces ahora esto gira hacia allá, ¿no? Vale, vale. ¡Uh! Hasta luego. Bueno, vamos a morir. ¿Qué haces con la bomba, Freeman? ¿Le has hecho un dedillo? Vale. Ya lo tengo claro. Eh, vale, vale, vale. Vale, vale con un disparo. Vale. Ah, vale, pero habrá que bajar esto. La grúa. Y digo yo que será con las por ahí. Perdona. Pero para bajar la grúa, no sé, no, por ahí no será. Vale, ¿habrá que...? Vale, vale, vale. Vamos para atrás. Vamos para adelante. Vamos a revisar otra vez, a ver si hay algún sitio donde pueda parar o cambiar la vía. Vale, esto es incambiable, pero aquí sí que puedo cambiar la vía. Vale. Ahí es, vale, vale. Antes he ido recto. ¿No? Uy, no, ahora he ido recto. Va, le he ido recto. Bien. Espere, me dejó un momento. No, no, eh, abajo Quieto Ahí está No he visto vida, tío Esto me hará daño, ¿no? ¿Este agua? Ah, no, este agua no Oh, hola Seis balas de algo ¿De la Magnum? Por favor, dime que son de la Magnum Vale, esto no tiene nada más Bueno, pues vamos para allá Arriba, arriba y a volar Vamos despacio porque hay cosas de esas alargadas ¡Uy! ¡Ah, muy bien! Hecho Vale, es decir Vale, por aquí no hay nada que hacer Y aquí Vale, esto gira Vale, vamos a ir para allá Porque por aquí no sé si he venido No, porque no me suenan los bichos Bueno, pero aún así quiero venir por aquí Que no caigáis piedras Que luego en realidad no habéis hecho ningún cambio en el escenario No, 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 no Quieta Quieta, chica Quieta So Yep Ahí Ahí Vale, sí, sí, es Magnum Es Magnum Eso me gusta A ver, estas cosas son las cosas esas que comen, ¿no? ¿Y si las reviento? Ya no puedo Bueno, no puedo, no Muere En el Half-Life 2 también están esas cosas Vale, vámonos Oído cocina Vale, esto es un corte transversal aquí donde... Vale, antes hemos venido por ahí Teoría ¡Uy! No, espérate ¡Vida! Vale ¡Uy! Granaditas No puedo cogerlas Voy al máximo ¡Voy full! ¡Ay! 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 ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Qué sé, tío! ¿Cómo iba a saberlo? Vale, ya está Vale, aparto la... Vale, vale, vale Pues... Ahora hay que volver De algún modo ¡Uy! ¡Hasta luego! De algún modo hay que volver a... Por aquí, ¿no? Bueno, sí, no tiene que tener más complicación Eh... Vale ¡Sí, sí, sí! ¡No! Vale, no Ahora sí Vale, ya está Vale, ahora gira para allá Vale, vale, vale Ya está ¡Fácil! Esto te lo puedes pasar sin la vagoneta Pero te lo acabas electrocutando ¡Quieta! 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 ¿Tiene una granada? ¿Por qué están tan locos? ¡Uy! ¡Bájate de ahí! ¡Ah! ¡Vamos a callar! Reconóceme esta ¡Pero te dices! ¿Quién sigue disparando? Inmortal, ¿eh? Como él solo ¡Vámonos! Yo sigo avanzando ¡Uy! ¡Ah! Muy rico Me ha reventado la boca ¡Ah, vale! Que esto sube Vale, vale, vale Pues antes de... Vale, vale, vale Sí, sí, antes de subir esto O esta cosa Vamos a subir nosotros Vale, le he dado la puerta No me digas más ¡Quieta! ¡Hijo de ese! Se queda atrapado Ya está, ¿no? Vale, ya está Hecho Si es que solo era eso Vale, ahora bajamos ¿No? Sí No me quiero hacer daño Vale, vale Esto no está electrocutado Ya por algún motivo Ya la electricidad Ya ha dejado de... ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Qué detección más mala! ¡Ay! 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 Sí, hombre Engaña a quien quieras Ya te había tirado una O sea, ya habían pensado Que habían muerto los dos ¡Qué bien! ¡Pero! ¿En serio? ¡Sal, sal, sal! Te has llevado una Te vas a llevar otra, ¿eh? ¡Venga! ¡Valiente! 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 ¡Hombre, ya! ¡Que no engañéis! Y ahora, aquel de allí ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Dónde es? ¿Aquí? Vale, ha muerto ¡Uy! ¡Balas! A ver ¡Uy! ¡Está rota! Vale, vale, vale ¿Por qué? No sé Debería seguir moviéndose Si le pegas un tiro No sé cómo se estropea Un mecanismo así Pero muy bien Conveniencia del guión Venga, vamos un poco más rápido ¡Eh! ¡Quieto! ¡Relaja! ¡Ah! Vamos a parar aquí ¡No! ¡No, no! Vale, te paras ¿En serio? ¿De un rayo? ¿Desde cuándo? ¡Ay, qué asco! No sé a quién engañas Pero vale ¿Listos? ¡Ahí! Maravilloso No, no No avances Cuando yo no quiera No sé cuánto llevamos Pero no mucho Hasta luego Vale, ahora ojo ¡Ah! ¡Joder! ¡Me ha dado a mí! ¡Ah! ¡No! Ya está Dos por si acaso No, mi munición Yupi Vale, a ver Vamos a guardar lo primero Para no tener que repetir Nunca más esta cosa También llamada zona Pero yo la llamo cosa Porque tengo un vocabulario así de complejo Sois muy tontos Uy, ese bug Vale, vamos a seguir esta vez por aquí A guardar primero Uy Guau Y ahora he sobrevivido A un A un bombazo en la cara Un bombazo directamente en la cara Directamente Me ha tocado O sea Hasta luego Quizá debería poner bombas de esas O quizá no Yo oigo muchas cosas y... ¡Ay! Me asusto Perdonad los... ¡Uy! Me estoy quedando sin balas de esto Se consumen enseguida Súper exagerado ¿Entonces? ¿Todo esto pa' qué? Bueno, ahí, ahí, ahí No, no sé A ver, pa' qué Es decir Había que Vale Ni un rasguño Ay, que me voy sin la vagoneta Uy ¡Uy! Pero, ¿dónde está la vagoneta? ¡Ah, vale! Leñe No Ah, vale Ya la se ha abierto Muy bien Me ha quedado sin vida Pero la se ha abierto ¡Vámonos! Vamos a echar una guardada Aunque vamos con nada de vida, ¿eh? Pero bueno He eliminado todo lo que había por aquí O sea que no... Lo he matado todo En teoría ¡Eh! 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 ¿Era médico? ¡Sí! ¡Era médico! Ya podemos irnos Perdona, vagoneta Vamos pa' allá ¡Adiós! ¡Shh! 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 Desconfía ¡Uy! Me hago daño Pero aquí había vida Lo he visto ¿Ah, no? Ah, vale Eran huesos Pensé que eran botiquines ¡Uy! Os dejo que os peguéis un rato Y entonces aparezco yo Y hago algo Como en teoría Solo tiene que dar uno ¿Ya? De las mejores ideas Que he tenido mucho tiempo Hay algún fiambre por aquí ¡Ah! ¡Qué asco! Vale, vale, vale Antes lo he hecho mejor Vale Y pa' mí Ah Ah, vale No he muerto Vale, ahí se lía parda ¡Oye! 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 Aquí aquí va a aparecer uno ¡No! ¡Has matado a mi amigo! Gracias, que me ha dado su pistola Gracias Gracias Ah, vale No era él Era un militar ¡Uy! ¡Uy! Vale 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 ¿Qué es lo que se le dio? No sé Movimiento Movimiento ¿Puedo hacer algo mágico? Mágico, ¿no? Lo he hecho ¿Soy un genio? ¿Por qué soy tan genio? Me lo pregunto Entonces, ¿ara qué? ¿Sigo? ¿Sigo pa'lante Sin la camioneta Como los burros? Pues claro Eso es una barricada Eso no ¡Ay! ¡Uy! Espera Esto es un cohete Madre mía Es que estoy a un toque ahora Uy, bueno Desde aquí Lo hemos hecho bien Te voy a acordarme De guardar más a menudo No Puesto de vigilancia Todo tranquilo Cambio Mierda Me he dado Te he salvado Vengo del futuro He visto que ibas a morir Y venía Te he salvado De un tiro Mira eso Gracias a que le diste No sé que habríamos hecho Sin tu aportación No Vas a morir Ah, vale No A él no le ataca Qué bien Vamos a intentarlo De antes Ahí está Dime Escuadra Vámonos Vámonos Átomos Sigo yendo a nada de vida Es que es el problema Bien Es que no quiero guardar aquí Porque no tengo vida Entonces guardar sin vida Uy, han muerto ¿Qué haces pedazo? Pedazo de indecil Me has pegado dos tiros Te reviento Bueno, vamos a guardar aquí Ahora sí ¿Pero vas a venir o qué? Vale ¿Por qué no? De todas formas No quería morir solo No, no Solo no vas a morir ¿En serio? Aparta de ahí Corre Bien No te detecta Eres indetectable Por el radar Hasta luego Médico Vale, vamos allá Vamos, compañero Guardamos Uy Ahora sin perder vida Vale Vale Vale, no se puede seguir bajando Hay que ser por aquí Jope con las vagonetas Está pesado, ¿eh? ¿El hot life con las vagonetas? No creo que sea nada real De todas formas ¿Por qué en...? Si esto es lo del subterráneo ¿Por qué hay problemas matemáticos? ¿Qué sentido tiene? Ninguno ¿Qué tarde de guardia más larga me tengo Voy a resolver un par de integrales Uy Espérate Eso no explota Eso no explota Vale, he activado torretas, ¿verdad? Vale 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 En teoría esta está ya bajada Bueno, no En teoría esa está bajada Jope, no muere Ahora, leñe Pues sí, para lo que me ha servido Me ha dejado nada Jope Yo qué sé, tío Y si no las activo Y paso yo con mis huevos Vale, ha caído una Vale, ha caído otra La cosa de ahí ha caído Y va a falta aquella torreta Ha caído Así que nos vamos Y ahora podemos pasar perfectamente con esta cosa Un poco de dolor Nunca hace daño a nadie Electrocutarse los pies Y pasamos Sin nadie Vamos a guardar Esto no se abre, ¿no? No Yo qué sé A ver, a ver, a ver, a ver 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 A ver A ver No creo que quede mucho tiempo ya Mace What the fuck What the fuck Un lanzacohetes ¿En serio? ¿Era un lanzacohetes? ¿Era un lanzacohetes? Bueno, a ver Un lanzarrayos o lanzabombas O lanza algo Algo me he lanzado ¡Calla! ¡Eh! Ah, vale Era un lanzacohetes ¡Ostros! Eso significa que puede haber más Mierda He intentado Vale, a ver Ojo, ojo Ojo, avizor ¡Ay! ¡Adelanta la vagoneta! Vas muy rápida ¡Hija mía! ¡Espera! Bueno, como se va a quedar estancada No, me va a quedar sin magnum Con lo bueno que es Con lo de hierro que tiene ¡Uy! ¡Cucu! Esta vagoneta Esta vagoneta no es la mía Yo me he perdido ya, eh No sé dónde estamos Si en Black Mesa Si en... ¡Uy! Perdona, tío Me ha dado un susto de muerte Vale ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? ¡Oh! ¡Anda! ¿Cómo lo recojo? No puedo, ¿verdad? Una mochila bomba ¡Anda! ¡Qué inútil! Bueno, ya está Ah, vale, vale Aquella Uy, te he visto O sea que no es Que ya Esa la dejamos ahí Y hay que ir a por otra ya Y esta es la correcta Porque Era aquella, ¿no? Sí ¡Uy! ¡Ay! No sé cuánto llevamos Ni cuánto queda Usted, ha llevado un montón Y queda un montón No, llevamos ya más o menos una hora Vamos a ver si termina pronto Lo de las vagonetas Y lo dejamos ahí Pero si no termina pronto Al final vamos a llegar a A hacer Tour Science En estas vagonetas Ya parece Parece que no caeré mucho Pero a saber Esto huele a que aquí hay un montón de peña Vale Esto habrá que girar Vale No funciona de nada No sirve de nada, ¿eh? Bájate ¡Eeeh! ¡Vamos! ¿Quién queda? ¡What the f... ¿Pero qué? ¿Quién queda? Es decir, queda uno aquí Pero... Ah, vale Ahí he quedado uno Que no ha muerto Por cierto ¿A quién no lo vamos a cargar con un Magnum? ¿No ha muerto? Creo que sigue vivo Sí, sigue vivo Qué cabrón Me va a tirar una... Jope Hay vida allí, pero... Conocimiento Preséntese Equipo Delta Despejado No sé A ver Vale Vale, de hecho Hay otro allí Más Está lleno Vamos a intentar ignorar Es que no puedo ignorar A la... 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 A la pesada Pero claro Si no la ignoro O la ignoro O la mato así Gua, tío Vamos a ir corriendo Para ver si podemos subir ahí Vale Vale, me he hecho un montón de daño Vale, es el chaleco de este Es que me ha tirado una granada Vale, esto como punto ciego Parece estar bien Vale Poco a poco Vale, dos balas de esto No pasa nada Vamos a guardar Que falso que me haya dado ¿No? Buah, yo que sé Como me la voy a colar Tío Yendo por detrás Bueno, yendo por detrás no Pero... Haciendo así A lo mejor ya podemos hacer algo Casi Casi Venga ya Ahí está Ah, no ha muerto, ¿verdad? Vámonos Corre No te vayas sin mí Esa cosa más rara he hecho Vale, vamos sin balas de magnum Pero esto nos sobra Quieto Las cosas por orden No No quiero Lo he tirado sin querer Vale Me ha dado otro Esta vez no lo voy a tirar Vale, eso sube Y yo subo por aquí, ¿no? Intuyo Uy, no Vale, vale No, hay que subir Eh, puedo usar el chaleco este Vale, no No podía usar el chaleco ese Y si Pues más me subo con esto Uh, energía Vale Vale Sería Por aquí sería ¿No? Eso Algo hay que hacer con esos rayos Porque yo creo que Pasar de pasar No pasamos Eh Vamos a intentarlo una vez Bueno, no hacen mucho daño Uy Quieto En serio Estaba muy lejos ¿Eh? Ahora Estaba bastante lejos A veces lo de las bombas No Porque yo sigo diciendo Que en este episodio de hoy Un tío con una ametralladora Mantiene una bomba A la cara Y no he muerto Esto es infinito ¿Eh? Ah, rea Ahora Estabais escondidos Cañanes Detrás de las cajas Para que no os viera Vale Ya lo he visto Cuando hay que pasar Ahora Vaya por Dios Ah, vale Esto está aquí Venga, por favor Nueve bombas Toma ya Son muchas bombas Granadas Dos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahora Uy, no he activado las torretas Ah Ah El de lanzacohetes Uy Ja Brava Guardamos Me ha salido demasiado bien Para tentar a la suerte Creo que sí Ah, vale, vale Sí, era ¿No? No sé Vale, hay que subirla ¿No? Lo vamos a ir dejando allá Ay Siguen dando miedo Vale, ahora van a hacer Pum Muchas cosas Vale Y ahora Boom, ¿no? O sea Pero voy a hacer Boom yo también Vale, no No he hecho boom Vámonos Vale, hay que subir esto Pero Uy Hola torretas ¿Qué tal va todo? Uy Perdón ¿Qué ha pasado? Vale, ya Ya están relajadas Por aquí Nooo Bueno Creo Vale, como hay que subir aquello y tal Lo vamos a dejar aquí Sí, aquí va a terminar Sí, aquí va a terminar Pues nada Lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós Un saludo a todos